Ritual Belón Especial Diosa Ataecina Peticiones para rompimientos y protección Ingredientes Un poderoso ritual Diosa Ataecina que contiene un belón verde ritualizado con una runa dibujada y hierbas Cerillas Un plato resistente al fuego Tomaremos entre nuestras manos el belón mirando a la imagen de la Diosa Ataecina visualizando aquellas escenas que quieres vivir o que deseas que sucedan Para empezar, cogeremos el belón entre nuestras manos y tocaremos el símbolo de la runa Alguiz con la mano izquierda, la hiedra y el centeno con la mano derecha para cargarnos de su poder durante un minuto Pondremos el belón en un platito y desprenderemos el carbón poniendo encima la mirra para que se vaya quemando Encender entonces el belón con cerillas y recitar la invocación que viene en el dorso de las instrucciones que encontrarás en el envase Cuando el belón se consuma los restos de cera se enterrarán al pie de una hiedra Una vez enterrado deja presentes como caramelos una moneda dorada algo valioso para ti al pie de la hiedra en ofrenda a ella por el pacto que acabas de realizar como señal de compromiso y agradecimiento adelantado y decir las oraciones que encontrarás en las instrucciones dentro del envase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!